Hola seguidores de www.caquetanotillas.com Me encuentro en la plazoleta de la Alcaldía de la Ciudad de Florencia Donde se realiza un mercado campesino precisamente organizado por Corcaraño Me acompaña Iriale Murcia, quien es la representante legal de esta entidad Corcaraño Iriale, bienvenida a Caquetá Noticias Y cuéntenos un poco sobre este mercado campesino que realizan ustedes aquí en la plazoleta de la Alcaldía ¿Qué producto ofrecen? Bueno, nosotros llevamos año y medio haciendo el ejercicio aquí en la plazoleta de la Alcaldía Contando pues con el apoyo municipal Nosotros lo que hacemos es traer al municipio de Florencia los productos que desde el sector rural La región está produciendo Hoy hemos destacado productos de la gastronomía Estamos tratando de que la gente recuerde esos colores y sabores que preparaban las abuelas en el campo Pero además pues hay varios productos como panela, plátano, yuca, pollo Y dar los agradecimientos al municipio de Florencia, a su ciudadanía quien hoy ha acudido masivamente Ya confían en el producto, saben quien los produce y por eso pues vienen acá a la plazoleta A adquirir estos productos que son de muy buena calidad Bueno Miriale, precisamente ustedes realizan, dan a conocer a todos los habitantes de la capital del departamento del Caquetá Sobre lo que usted lo ha dicho, precisamente los cultivos, el pan coger que ustedes producen Pero ahora también se metieron en la parte de la artesanía Sí, hemos descubierto, hemos hecho una especie de barrido dentro del sector rural Reconociendo como esas habilidades y esas potencialidades que hay dentro de los hombres y mujeres que viven Y hemos descubierto que hay hombres y mujeres que hacen artesanía a partir de lo que se produce en el medio ambiente Del bosque Y hoy nos acompañan unos artesanos que a partir de semillas hacen cosas muy bonitas Entonces invitados para que asistan hoy, adquieran y conozcan los nuevos productos que hacen parte del mercado por caraño el día de hoy Bueno Miriale, recordemos un poco a los seguidores de Caquetá Noticias Ustedes realizan este mercado campesino aquí en la plazoleta de la alcaldía cada mes Sí, nosotros aquí en la plazoleta de la alcaldía salimos el primer viernes de cada mes Pero le cuento John que también estamos saliendo en la universidad El 31 de mayo vamos a estar allá en un evento que se llama Vamos a Mercar a la U La universidad también nos ha brindado el apoyo, ha sido también espectacular Las visitas masivas, estamos muy contentos y los productores se están incentivando a seguir cultivando Y a que en el campo haya un completo desarrollo a partir de lo que se produce Bueno Miriale, pero precisamente vemos personas, llamemos los campesinos de este sector del caraño Aquí en la capital del departamento de Caquetá que vienen a dar a conocer precisamente sus productos Sí, nosotros iniciamos como el corregimiento del caraño Hoy en día es un placer decirle que están asistiendo productores de San Martín, de Santo Domingo, de Orteguasa Y básicamente el caraño, el llamado ha sido masivo Y de nuevo pues gracias a la administración municipal de aquí de nuestro municipio Pero también a la ciudadanía que ya acude y conocen los productos de marca Corcaraño Muchas gracias a Irialed Murcia Ocasiones, quien pertenece a Corcaraño Y da a conocer precisamente sobre este mercado campesino que como ella lo ha dicho Pues cada vez son más los campesinos de varias veredas que se unen a este mercado campesino Precisamente para dar a conocer, exhibir sus productos y así la comunidad poder realizar las compras De esto que producen nuestros campesinos Yo soy yo Martín, informando con la cámara de Patricia Murcia para Caquetá Noticias Noticias destacadas Y no olvidar me gusta para aquí informar todo lo que pasa en esta zona del sur del país ¡Suscríbete al canal!